este la verdad es que luego las cosas no son no salen como una esfera nada más son dos graves y dos medios dobles o sea es una cosa insignificante una cosa sencilla en 10 minutos 15 minutos está conectado y ya llevamos tres horas porque ya nos fallaron dos amplificadores a los días se nos frego uno y el otro de un canal hace como un falso lo vamos a conectar en el canal 2 este me estaba funcionando bien y éste y éste definitivamente en el canal 2 no me da nada miren hello agent of liberty can i help you maximania y bueno amigos ya estamos aquí cumpliendo como deben en este gran salón este discoteca no sé la verdad es que ahorita apenas vamos a ir a ver si es discoteca parece que es un bar como disco disco bar se llama rodeo la torre así que bueno pues estamos en coche pega acabamos de llegar con el maximo vi la maletita más que lista mi esposita acompañándome como siempre y allá está el lugar vean ustedes allá está el lugar así que vamos a ver cómo cómo está el antrillo de aquí de cuatepec donde hoy viernesito viernesito nos hicieron la invitación para mezclar nuestro high energy va a ver rock pop va a ver este rock into idioma va a ver este que más va a ver este tecno new beat industrial va a ver este muchos géneros muchos géneros entonces este por nuestra parte maximanía va a mezclar la música y bueno amigos ya entramos ya entramos aquí al lugar donde es la torre la elegancia disco máxima vía discote la elegancia disco sima misschienz north la elegancia disco máxima vía discote la elegancia disco máximo li ha discote las simasaderas см become blev crisper se tanto en la cabina ft colega copa lału la Y bueno amigos, vámonos, vámonos, ya cumplimos aquí, aquí en el rodeo, aquí en el rodeo, la torre, este es el lugar donde mezclamos el día de hoy Maximanía, mis carnalitos que me cuidaron el carro, muchísimas gracias carnal, así que bueno amigos, vámonos porque mañana tenemos dos compromisos que cumplir, nos vamos a rentar las programas con los monitores, un poquito de audio y obviamente nos vamos al ciclo de Juan Daniel allá en Catepec, México, bueno pues esto les quería mostrar por la parte de afuera, aquí es a donde pues obviamente mezclamos de dedo y mi flaquita, aquí ahora son ahorita como las dos, una y media ya, media horita, a ver con como nos va en el nombre de Dios, Así que vámonos amigos, esto es Maximanía en Movimiento Y bueno amigos, llegamos, llegamos al lugar donde va a ser el cumpleaños de mi carayito Ángel, que cuantos, cuantos años cumple, cumple como unos 55 más o menos, le toca ya la vacuna, es gabrón, no, no es cierto, no es cierto, Pero cumple como unos 22 años más o menos, yo era hecho, ahorita le preguntamos, pero ya llegamos, aquí está la magistroquita, llegamos a parque San Matrista, creo que es San Matrista Calco, pero residencial San Roque, algo así, miren, ya están para los, la elotiza al rato, en la noche, Vean ustedes, están haciendo los elotitos, y bueno pues, hoy, por la gracia de Dios, nos contrataron las tornamesas, y obviamente venimos con los monitores también, ahí están sacando ya los, los monitores, Servin Vega, Servin Vega, que la verdad, como se acuerdan del video, se acuerdan del video que hicimos, se oyen, se oyen chulos, chulos estos monitores, la verdad, y bueno, pues ya los están, ya los están sacando, ahí ya los van a montar, y bueno, ya las tornamesas, ahí estamos, aquí está donde, el patiecito donde se va a hacer, pues, la party, el día de hoy, sabadito, porque al ratito, pues, nosotros, un servidor, nos vamos a mencionar hasta Acatepec, pero aquí nos rentaron las, las tornamesas, y vamos a darle guates, vamos a darle movimiento, y hoy, pues, le quiero presentar a mi carnalito, Ángel, aquí está, nosotros lo conocemos como el grillito, bueno, porque a tu papá le dicen el grillo, ¿no, carnalito? ¿Cuántos años cumples? 28, carnalito. 28 años antes, mi hermanito, ¿qué sientes? Ya se siente pesado. Y bueno, pues, hoy lo vas a celebrar con tu música, con la música que, pues, yo llevo más de 30 años de conocer a tu padre, al señor Andrés, que él es el que nos hizo el favor de invitarnos a, te quería dar una sorpresa, mi hermanito, y ahí está la sorpresa que te dio, que este, que la verdad, algo que le quieras decir a tu señor padre. No, pues, ya sabes, pues, ¿qué más le puedo decir, no? Muchas gracias, lo amo mucho, no me esperaba esto, por así que, se iba a hacer algo más pequeño, ¿no? Pero, pues, bueno, ya se presentó la oportunidad. Y bueno, pues, hoy vamos a darle movimiento ahí con las torramesas, con los monitores, vamos a alistar, y vamos a ver, este, a ratito, cómo se pone todo esto. Esto es, Miguel Maximania en movimiento. ¿Vale? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven, este, cómo ven, banda? Lo que, después de, de sacar un poquito de odio, las cosas luego no salen como, como uno espera. Ahorita nada más, estamos conectando dos graves, dos graves y dos medios, dobles. Es bien poquito, es bien poquito, banda. Pero la verdad es que, este, eso, ¿en cuánto tiempo se lo pueden conectar? La verdad, ¿media hora? Media hora, media hora con Neutri, todo eso, de volada. Pero lo que son las cosas, amigos, luego las cosas no, no salen como uno espera. Ahorita, este, allá en la casa, este, ahí en las transmisiones, el amplificador backstage de allá a 30, estaban funcionando los dos canales y me funcionó uno. Ahorita me funcionó uno. Y ahorita, este, el otro backstage, el otro backstage, este, me estaban funcionando y de repente se dejó de ir así, de la nada. Me está haciendo como un, que un falso. Y bueno, amigos, como les dije, este, la verdad es que luego las cosas no son, no salen como uno, como uno espera. Y, este, la verdad, como les dije hace un ratito, nada más son dos graves y dos medios, dobles. O sea, es una cosa insignificante, una cosa sencilla. En 10 minutos, 15 minutos, está conectado y ahorita llevamos 3 horas. Por un demonio, lo que faltaba. Porque ya nos fallaron dos amplificadores, amigos, ya se nos fregó uno y el otro de un canal. Así como lo oyen, a lo mejor, tú dices, pero son cosas que a lo mejor los sonideros que me están viendo, que están viendo este video, que están viendo. Hay cosas que sí suelen suceder, este, así en estas ocasiones que dices, no puede ser posible que dos amplificadores ni que fuera un audio grande, ¿no? Y así pasa, amigos, la verdad, la verdad, ahorita pues ya nos fuimos por un amplificador rápidamente a la casa, este, pero todo por no traer, no cargar, no, no cargar, simplemente pues dices, este, con un amplificador y el otro para balitas y medios, con eso el arma. Y vean ustedes cómo no me funciona, ¿eh? Ahorita está funcionando, se oye, ahí se oye. ¿Qué es este? El backstage está prendido. ¿Está prendido el backstage? Vean ustedes, este, lo vamos a conectar. Vean. Lo vamos a, lo vamos a conectar, amigos, en el, ¿qué te parece en el primer? En el canal uno primero. Vamos a conectar en el canal uno. En el uno. Ahí se, ahí se, ahí se, ahí se tenía que oír. En el canal uno. Vean. Y está, está todo el volumen. Y se oye, pero que difícil era. Oigan. Y se oye, pero queridito, queridito. El, el audio. Oye bien, queridito el audio. Y este, y le, hace como un falso. Hace como un falso. Vean ustedes. ¿Ya vieron? Hace como un falso. Lo vamos a conectar en el canal dos. Este, me estaba funcionando bien. Y este, y este definitivamente, en el canal dos. No me da nada. Miren. Este, no sé qué pasó, amigos. La verdad es que no, no, no. Ni, ni yo me explico. Soy, a lo mejor. Van a decir, la verdad es que soy un poquito enemigo de estas cosas, de estas situaciones. Y van a decir, es que no le estás en mantenimiento, Miguel. La verdad es que estamos funcionando bien, amigos. La verdad, la verdad. Llega hasta la autocada y ya no funcionan. Dices, ahora, ¿qué pasó? Pues, y los he prendido. Y, 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 van a ustedes cómo lo voy a conectar en el otro. En el que sirve. Vamos a, vamos a desconectar. Lo vamos a conectar. En el de arriba. Con el. Ahora sí, con, con el que está funcionando. Que es el que trajimos de la casa ahorita. Y vean. Ya dio. ¿Ya vieron, amigos? Y luego. Este es uno. Ya se oye. Lo apagamos. Y luego, ven ustedes. Acompáñenme. Y aquí, y aquí me está funcionando nada más un canal también de este amplificador. A su hora estábamos. Digo, ¿por qué? ¿Por qué no? Pues, era un canal que también. Este, estaba, yo, yo es el que tenía en la casa. A ver, ustedes. El grave. Y este no da. Híjole, amigos. La verdad es que hay cosas que, este, que la verdad, este, pasan. Este, así. Y este, pero bueno. Es algo que les quería comentar. ¿Cuál es la, cuál es la enseñanza? Que, este, que cuando vayan a un evento o que vayan poquito. Pues, ya venció algo de más, un poquito, no está de más, no está de más. Yo lo que hice, pues, este, pues, dije, pues, ¿para qué me traigo? Todos van a ser dos graves, dos medios, los dos monitores y ya. Pero dos amplificadores se me fregaron así, en esta tocadita pequeña. Dos amplificadores, uno entero y uno de un canal. O sea, imagínense ustedes. Pero bueno. Vamos a seguirle. Gracias a Dios, pues, ya fuimos a la casa. Está como a 20 minutos a la casa. Y puga, nos fuimos. Nos trajimos otro a un pegadón. Y creo que ya está sonando. Así que, esto es Maximanía en Movimiento. Gracias. 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 Llegamos a donde es la tocada, aquí en este, ¿cómo se llama? En Ecatepec, pero por la parte de arriba. Quiero que vean ustedes. Como Cerro Gordo. Como Cerro Gordo, porque es, este, a la parte de arriba. Quiero que vean ustedes las subidas. No sé cómo suben, la verdad, pero bueno. Ya tenemos aquí la maletita. Ya viene aquí mi, el ingeniero Isra. Su esposa, que me acompaña. Muchísimas gracias por traerme. Y ahorita nos vamos rápido con el Bambán a traerlo allá en Cuautitlán. La verdad es que está bien de bajada, pero vámonos. Ayúdenle a ese viejito. Y aquí es la tocada. Y bueno amigos, llegamos a donde es la tocada, aquí. Como ustedes vieron, subimos una subidota, pero ya estamos aquí. Y la verdad es que miren, nos, nos están atendiendo de maravilla. Nos están atendiendo de maravilla. Vienen ustedes, pues, vieron ustedes la preciosura que se encuentra aquí, eh. Muchísimas gracias por la invitación a Maximalesco. Y pues la verdad es que agradecerle también a tu papá, que es la persona que nos hizo la invitación. Por ver, el Messenger. Y más que nada, que tú también querías que estuviéramos aquí en tu fiesta hoy. ¿Verdad mi hermanito? Sí, bueno, más que nada, gracias a ti, a ti por haber atestado la invitación. Sencillo, pero... ¿Cuántos años cumples, mi carnal? Pues, 26. 26. Y celebrando con la mejor música high-end aquí, como debe de ser, ¿verdad mi hermanito? Y bueno pues, su papá del festejado. Muchísimas gracias, mi hermanito. ¿Qué es lo que el otro? Salud. Y bueno pues... La Elegancia Disco. Maximum Día Discotec. Y bueno amigos, hemos acabado por el día de hoy. Ya estamos, ya son las 4 de la mañana. Las 4 de la mañana, no hay nadie ya miren en las calles como siempre. Todavía, pues se van a quedar los amigos ahí, oyendo un poquito de musiquita con su monitor. Pusieron su monitor y obviamente pues terminando con el High Energy. Oigan ustedes, y pues los amigos, oigan ustedes. La Elegancia Disco. Maximum Día Discotec. La Elegancia Disco. Maximum Día Discotec. Vamos a despedir este video. Allá en casita lo despedimos, ¿qué te parece? Así que nosotros ya nos vamos a casita. En nombre de Dios, que nos acompañe nada más les quiero mostrar un poquito de lo que vivimos día a día. Con el conduido, a donde vamos a mezclar y toda la onda. Este, nosotros seguimos el movimiento. Y, nosotros seguimos el movimiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!